Atención que va a venir el centro de Hernández, viene el centro de Lucas, un zurbazo le queda a Mbappé, no quiero mirar a Mbappé de zurda, gol. Francia 3, la Argentina 2, de zurda Mbappé. A los 18 minutos del segundo tiempo, otra vez en ventaja arriba el seleccionado francés. Ahí va Hernández, viene el centro de Hernández, Mbappé, la busca el 10, Mbappé, gol de Francia. Señoras y señores, Mbappé dice que Francia le está ganando a la Argentina 3 a 2. Le quedó dos veces la pelota, le quedó el rebote, gana Francia, 3 a 2, gana Francia. Todavía le queda mucho el partido, vamos selección, no se queda Argentina. Matuidi, ataca Giroud, cuidado a la derecha, Mbappé. A los 23 minutos, a esta altura le digo amigo, solo un milagro, nos va a dar vida en el Mundial. Se va Giroud por adentro, ahí va Giroud, la abrió, se viene Mbappé, gol de Francia. Señoras y señores, Mbappé marca el cuarto tanto para Francia, Francia le gana a la Argentina 4 a 2. Terrible reacción francesa. Francia 4, Argentina 2. Durísimo momento en esta Copa del Mundo otra vez. Vamos por el milagro, viene el centro, es la última, bueno, es la última, es el milagro, es el milagro, es el milagro, es el milagro, es el milagro. ¡Oh! Se nos terminó el Mundial, Francia a cuarto de final, el peor partido de Argentina en el Mundial. Francia 4, la Argentina 3, qué impotencia tengo hermano. Con tan poco nos dejaron afuera. El resultado en el marcador, el 4 a 3 miente. Tuvimos suerte, jugamos mal, nos entregamos desde el inicio. A la larga pagás, haces todo mal. Y como es infinito, es impredecible y tenés a Messi siempre soñás. Se nos terminó la ilusión, se nos terminó el Mundial. Final del partido, basta para mí. Francia 4, Argentina 3. El fútbol argentino sigue soñando solamente por los talentos individuales.